Porque a lo largo de la historia lo que se ha tratado en cuanto a inventos es de facilitarnos la vida, de hacernos la vida más cómoda y afortunadamente, ya lo acaban de ver, tenemos todavía muchas cabezas pensantes aquí en Extremadura. Vamos a hablar de todo esto en nuestra mesa de actualidad con estos invitados que ya están viendo. Buenas tardes. Les presento a José Luis Llerena, que es el responsable de transferencia, os lo digo bien, tecnológica de CETAEX, que es el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. Buenas tardes, muchas gracias. Está Ricardo también, que es alumno de David, de primero de bachillerato, con 16 años ha puesto en marcha una aplicación por móvil, ¿verdad? Muy interesante, que luego les vamos a contar. Y David, que es profesor de automatización industrial. Qué cantidad de talento todo junto. José Luis, ¿en qué consiste el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura? Pues nosotros somos una asociación empresarial de I+.D. que está pensado desde las empresas agroalimentarias, fundamentalmente desde aquí, de la región de Extremadura, para resolver sus problemas de I+.D., es decir, para aumentar la calidad de los productos agroalimentarios, desarrollar innovación y además ayudarles en estos tiempos, más que nunca, a que los productos tan maravillosos que tenemos en Extremadura lleguen a otras latitudes vía la innovación. Vosotros, David, habéis facilitado mucho la vida, tanto a personas sordomudas, como también a la gente cotidiana, del día a día, a nosotros, por ejemplo, porque tenéis en marcha un sistema para activar electrodomésticos, por ejemplo, o persianas, a través del telecontrol. Exactamente, haciendo gestos con las extremidades del cuerpo, con la cara, viviendo un ojo, o moviendo los labios, pues eso lo traducimos a una señal eléctrica que activaría o desactivaría cualquier dispositivo, pues, de alta condicionado, o subir las persianas, bajarla, abrir la puerta, cualquier cosa que funcione con electricidad, lo podemos telecontrolar con gestos del cuerpo. Y en eso tenía mucho que ver, Ricardo, si te parece, Ricardo, levántate, porque vamos a verte en acción así, desde casa van a entender muchísimo mejor en qué consiste esto. Y todo ocurre, además, en una clase. Vamos a surgir en una clase, en una clase de matemáticas, nada que ve con automatización, pero Ricardo tenía mucho interés en programar, en dispositivos eléctricos, que es lo que hacemos en el ciclo formativo, y a través de ese interés, pues, surgió la idea y la yo. ¿Y por qué aplicaciones móviles? Bueno, básicamente porque son muy baratas, es difícil de hacer, en el instituto tenemos unos recursos muy limitados, y es una forma de simplificar las aplicaciones industriales, que es lo que hacemos, pues, llevarlo a aplicaciones en la vivienda. ¿Y en cuánto tiempo habéis podido, por ejemplo, sacar adelante el proyecto del lenguaje de signos? Pues eso empezaríamos en marzo, abril, mayo, pues un par de meses. Un par de meses. Estaríamos programando. Corrígeme si me equivoco, el interpretar, digamos, el lenguaje de signos en texto, a través de un teléfono móvil. Digamos que el interpretar el lenguaje de signos que está realizando los movimientos, la persona que los realiza, lo capta un dispositivo, y eso llega como texto al móvil, en tiempo real, al móvil del usuario. Estamos viendo a Ricardo, no sé si está preparado, me parece que tiene algún problema técnico, pero se va a solucionar enseguida. Y solo tiene 16 años. Ahora sí, cuando lo aprobamos tenía 15 años. Alucinante, ¿qué te parece, José Luis? Talento en pequeño. Me parece maravilloso, sobre todo que haya oportunidades para que a través de la enseñanza se ayude a la gente que tiene talento a crear todas estas flores. Nosotros hicimos algo parecido, pero en una escala distinta. Este año se cumple la décima edición de los plenes que da la innovación tecnológica alimentaria. Que premiamos, fíjate, con nada mejor que un contrato de trabajo, a aquella gente que acaba de terminar su carrera en alguna disciplina agroalimentaria, les ayudamos haciéndoles un contrato de trabajo para desarrollar esa idea que ellos han presentado. Y muchísimos de estas personas al final son compañeros nuestros. Bueno, pues ahora sí que sí. Me dicen que Ricardo ya está en acción. Estamos viendo. David, explícanos. Él se mueve, ¿no? Claro, él se mueve. ¿Sería una persona, en este caso, una intérprete de lenguaje de signos? Él está haciendo el trabajo que haría un intérprete de signos y que estaría oyendo una elocución y estaría traduciendo a gestos lo que se está diciendo para que una persona con discapacidad auditiva pues esos gestos traducidos a textos lo leyeran en su teléfono móvil. Y de esa manera, además, yo si fuera una persona de segunda no tengo por qué sentarme siempre en primera fila y estar ordenada a un espacio determinado. Normalmente los teatros pues tienen una zona reservada específicamente para personas con discapacidad que desde luego no tendrían por qué estar situadas ahí. También es pintar una especificidad que ellos no quieren probablemente que van a estar con las personas con las que han ido al teatro y se queden sentados donde sean. No hace falta que estén allí. Bueno, pues nos quedamos con esto. Luego volvemos con vosotros porque tenemos muchas más cosas de las que hablar entre otras cosas como se patenta un invento. Por ejemplo, si me ocurre nosotros vamos a hacer un descansito de nada y a la vuelta estamos aquí porque tenemos que hablar de muchos más inventores entre ellos gente que beneficia a los conductores y personas en carretera con protectores para los árboles. Tres minutos y volvemos. Hemos dejado a alguien pendiente y a nuestros invitados pendientes porque nos iban a demostrar cómo funcionaba ese lenguaje de signos y yo creo que ya sí que sí lo podemos ver porque no podemos dejar que la gente hoy se vaya a su casa sin verlo después de abrirles la boca a todo el mundo. ¿Lo vemos? Sí. Venga, pues vamos a ponernos en marcha. Entonces, ¿recordamos el sistema, David? Pues el sistema, Ricardo está delante de un aparato que interpreta los signos que él está haciendo. Sí. Los interpreta traduciéndolo a texto. Vemos, de hecho, cuando se mueve en la pantalla del ordenador cómo, pues es, digamos, esa silueta, ¿no? Exactamente. También se mueve, que sería Ricardo en este caso. Sería Ricardo con los gestos que hace él, que sería el equivalente al lenguaje de signos de los ciegos, pues se interpreta al texto. El texto es sordo-mudo, sí. Exactamente. Pero no sordo-mudo, y debería aparecer el texto interpretado, si las condiciones del uso las muevas, en el teléfono móvil. Entonces, ese texto que vemos en la pantalla de la derecha, ¿no?, sería lo que nos aparecería en el teléfono móvil, ¿verdad? Claro, nos debería aparecer el teléfono móvil conforme Ricardo se mueva. A ver, Ricardo, muévete un poquito. Sí, por ejemplo, si pongo así los brazos... Eso es, mira. Es que va apareciendo en... Va apareciendo un poquito a poco. Sí, se ve bien en televisión. Por ejemplo, eso sería como... Se produciría como hola. Como ¿qué tal estás? A ver si me sale esto. Es que tengo que poner el brazo un poco rápido. Ponte aquí delante de la mesa, David, para ver mejor el teléfono móvil. Cuidado con la petaca. Para que mis compañeros puedan captar ese primer plano del móvil, que sería el texto que le aparecería a una persona sin duda, ¿no? Exactamente. Los textos... Ahora nos está reconociendo a nosotros la parte. Los signos que él realiza, pues aparecería tan sido a texto en el teléfono móvil de la persona con discapacidad auditiva que podría estar sentada en cualquier sitio y estaría aquí viendo, leyendo la elocución del espectáculo al que asiste. Sé que la ONCE está interesada ya. Lo presentamos a la ONCE este aparato con una pequeña variación. Le vas contando, sí. Cuéntame, David. Pues hicimos una pequeña variación sobre la misma programación en la que el objeto al final, en vez de traducirse a texto, lo que hacemos es controlar dispositivos. Eléctricos, que es aquella luz que está allí. De forma que, pues para una persona con una amplia discapacidad, por ejemplo, que tiene que estar muchísimo tiempo en la cama y depende de alguien más, pues le da cierta independencia. Porque con esos pequeños gestos, pues de la mano, levantando un brazo, pues él puede interactuar con su vivienda y ser él independiente. Eso es lo que presentamos a la ONCE y es lo que estamos desarrollando con él. Intentando llevarlo a un producto que sea un producto del mercado. Y de forma paralela, yo si, por ejemplo, levanto mi brazo, ¿cómo se ha ideado un sistema de telecontrol a través del cual se levanta una persiana? Claro, claro, claro. Maneja cualquier dispositivo eléctrico. Pues si levantas el brazo, pues se levanta una presiana. Si lo bajas, se baja. Si lo haces así con la mano, pues encenderías el aire acondicionado. Si lo haces así, lo apagas. O haces más un timbre o encendes una luz. Ricardo, eres un fenómeno. Con 16 años, te queda toda una vida por seguir inventando. Pues sí, la verdad que es una oportunidad bastante bonita de estar por aquí. ¿Y cómo descubriste este mundo de la programación? ¿Por qué estabas tan interesado en esto? Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado desde pequeño hacer cositas de estas, de entrar con la informática, siempre pasando cosas que no se aprenden. Y bueno, hace cuestión de dos, tres años fue cuando me empezó además la atención de la programación. Y como siempre, ahora como disponemos de tecnología en Internet, pues buscas algo en Google y encuentras un montón de información, te pones en contacto con gente con quien puedas aprender. Y yo hacía mis cositas de programación, cosa muy básica. Hasta que el año pasado conocí a David, que fue mi profesor de matemáticas en la ESO y sabía que él daba clases en automatismo en un ciclo que tenemos en el instituto y me puse en contacto con él y le dije que yo también programaba que me quería meter en este mundito. Entonces, pues, me presentó a más gente, me dio ideas, estuvimos haciendo cosas hasta que un día surgió de hacer esto para presentarlo a un concurso que había de jóvenes investigadores o algo así que se llevaba de fondo un montón de años. La verdad que lo hicimos bastante rápido porque creo que estuvimos hablando, ¿no? Cuando nos quedaba una semana para inscribirnos, pero al inscribirnos ya tenía que estar hecho la idea. Entonces, esto se desarrolló en una semana bastante rápido y al resultado que estáis viendo allí. así, por eso hay algunos fallos como lo que hemos tenido antes y, pero bueno, no hubo suerte, pero la cosa es que la idea quedó ahí. También tirando hilo llegamos a contactar con la ONCE como has dicho antes y estamos hablando con ellos. Y están interesados en vosotros que es lo más importante y además ayudar a esas personas sordomudas a que, bueno, pues a darles otra alternativa, ¿no? José Luis, que no me olvido de ti. Oye. Es algo tan interesante y que podemos ayudar a tantas personas que es lo más importante en los